Y hola que tal, los saluda DuxCreative y les traigo el demo de Mass Effect 3 Y vamos a ver como nos va Un juego polérico donde hay sexo Nésbico, gay, sexo y más sexo Debo crear una cuenta, era originada, puta madre, y ahora que mierda Debo crear una cuenta de Electronic Arts ¿Para cuál es el demo? Empezar demo Hombre o mujer, ni selanio no es, hombre La batalla para recuperar la tierra comienza el 6 de marzo de 2012 en América del Norte Y el 9 de marzo en Europa Reserva ya tu copia del juego y recibe armaduras y armas especiales para librar esta guerra Para más información visita MassEffect.com Y también Ganymax.com, lo mejor en anime online Y también sígueme en Twitter y like en Facebook Y sígueme en Twitter Juego de rol Pasa directamente a la acción llevando al legendario comandante Shepard La dificultad del combate es ajustable Juego de rol, la experiencia de MassEffect tradicional Personal, personaliza tu personaje y elige las respuestas Oh! Historia, personaliza tu personaje, experimenta y controla la historia interactivamente sin comp- Ah! Acción, a la verga, acción Elige, sí, acepto Quiero acción, quiero, sí, quiero mucha acción MassEffect 3 Electronic Arts presenta y está en español Una proyección de Bolivia, no, de BioWare No mames, abuelo A ver, sigamos ¿Qué malo es? Uy, es en español, chévere Acabamos perdido contacto con dos de nuestros puestos de espacio profundo Hay algo masivo en los escaneros de largo plazo ¿Esto es lo que Shepard nos acercó? ¿Esto es lo que nos acercó? Hacé mi vida en ello ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho tiempo He enviado una palabra, las flotas están movilizando Oh! Mira los Star Wars Mecla Star Wars con Asuras Oh! Oh! Qué chévere esa parte Está en español, no mames Lo pueden leer No mames, abuelos Lo pueden leer correctamente Seguimos ahí Un niño Mira estoy jugando con mi avioncito De Star Wars Weee 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 Shepard Él tuvo sexo con un extraterrestre Y también con un hombre De color negro Comandante No deberías llamarme así, James No deberías saludarte Tenemos que ir El Comité de Defensa quiere verte Parece importante No es por nada, pero en el juego también puede hacer que Shepard se acuestre con una persona Hombre, con un hombre También te puedes acostar con una extraterrestre Y también con una mujer, no? Admiral Se ve bien, Shepard Y quizás un poco suave sobre los bordes Por si no lo sabía, no? No es tan malo cuando se acostumbran a la comida caliente Y las sedes calientes Vamos a hacerlo ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Admiral Hackett está movilizando a las flotas Yo supongo que las palabras hicieron a la Comunidad de Alianza No es tan malo No es tan malo ¿Los Reapers? No lo sabemos No es por cierto ¿Qué más podría ser? Si yo sabía eso Es los Reapers Y no estamos listos para... No la acción No la acción Dile eso al Comité de Defensa A pesar de que estamos planeando hablar con los Reapers El Comité es un desastre de tiempo Están solo asustados Ninguno de ellos ha visto lo que has visto Todos hemos revisado tu reporte ¿Y qué es lo que me dijo? No lo puedo acercarse esta No lo puedo acercarse Esta Yo no lo puedo acercarse No lo puedo acercarse O sea el Comité Es un ejército Que se mantiene los Reapers ¿Eso? ¿Eso, аете De verdad Sí, confío en ti, Shepard. Y así lo hace el comité. Soy solo un soldado, Anderson. No soy un político. No necesito que seas un hombre. Solo necesito que haga lo que sea que nos ayudara a parar de detener las relaciones. Están esperando a mí, Admiral. Buen suerte en ahí, Shepard. ¿Anderson? Shepard. ¿Ashley? Lieutenant Commander, ¿cómo va? Nunca puedo decir con ellos. Estoy esperando por ordenes ahora. Admiral. Vamos. ¿Tienes al comandante? No puedo. Nosotros... Oh, colonizados. Lo que sea, me trajiste aquí. Los Raperos... Eso es todo. Sí, señor. La Comunidad Europea tiene un visual. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué no escuchamos al Admiral Hackett? ¿Qué hacemos? ¡Uf! La única cosa que podemos es luchar o morir. Debemos llegar a la Normandía. Estoy muy feliz si pudiéramos llegar al espacio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cómo te detienes que no hay poder? ¡Vamos! 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 Hay que seguir corriendo, nada más. Parece claro. ¡Vamos! Comandante, comandante. ¡Me luchas! ¡Estoy pasando en Shepard! ¡Estamos casi en la Normandía! ¡Tengo que ir! ¡Husk! ¡Los salen! ¿Puedo disparar con R1? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Parecen ninjas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que ir! ¿Dónde eso fue este cojudo? ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Sin munición! ¡Cuerpo a cuerpo! Uy, se mete un super... Toma, toma perro. Le metí un super pistolón. Toma perra, toma. Puta madre. Toma, basura. Alta madre. Toma. Avanza, avanza, avanza. O el niño. Hey. No pasa nada, ven. No, eres Michael Jackson. Eres Michael Jackson. No, eres Michael Jackson. No, eres Michael Jackson. No, eres Michael Jackson. Ven conmigo. Ven, tengo caramelos. No, no. Quieres que meta mi mano en tu bolsillo. No te preocupes. Deja al niño, vámonos. Ay, niño de mierda. Tenía carabelos y bombitas. A ver, sigamos con Mass Effect. Ah, esto es un maldito desastre. Cada momento que estas máquinas están aquí. Tienes de miles de miles han desaparecido. No seré responsable. No, no. Estás bien. Si pongo puro diálogo, créeme que todo el demo sería todo el diálogo de Mass Effect. No, no. Te lo que te enlo. Ponga de alguna arma. Reload, continuamos a mover. ETA, 3 minutos. Hemos llegado a Normandia, tomando un fuego muy feliz. Oh, Dios. ¡Vol 거quillado! ¡Vacen a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! 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 Normandy, vamos a reroute. ¿Copias? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Qué asco? ¿Puedo ver eso? ¿¡Oh, oh! ¡Hala! Qué asco! ¡¿Qué peligro es eso?! ¡Espame la cabeza! ¡Bueno! ¡Espame la cabeza! ¡Espame la cabeza! ¡Espame la cabeza! ¡Espame la cabeza! ¡Targar! ¡Headshot! ¡Bien! Es el avión de la guerra. Si, la mano de la guerra se te va a caer con esas cosas. Tienes aquí, hermano. Te vamos a salir de aquí. Vamos. Vamos a esa guerra de la guerra. A ver... ¡Paso, madre! Primero los auxilios... Bueno, no necesito nada de esto, pero ¿por dónde me voy? ¡Ay, puta madre! ¡Algo me disparó! ¿Qué son esas mierdas que están ahí? ¡Me cubro! ¡Me cubro, me cubro! ¡Anderson, júreme! Ahí, se llena, se llena, se llena... ¡Muy bien! A ver, a esperar, a esperar... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! A ver... Hay más todavía, ¿eh? ¡Tengo los huevos grandes! ¡Muere, caníbal de mierda! ¡Quieres! ¡Acá! ¡Vamos! Y ahora es donde voy A ver, ese de aquí Con su mega espada ¡Aquí está! ¡Chepard! ¡Aquí está! Normandy, esto es Anderson. ¿Lo lees? Admiral, ¿cuál es tu lugar? Por un avión de armas bajada en el harbour. Estoy activando su becon de distrés. Sente apoyo. Tenemos enfermos aquí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Has perdido el signo! Esperamos que ese becon haga su trabajo. ¡Y rápido! Tenemos compañía. ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡No! ¡Mi toalla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Y me estoy quedando sin balitas! ¡Viene por acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No quiero verles! ¡Muy bien! ¡No quiero verles! No hay balas. Me quedan sin balas. Me quedan tres balas. La nave está aquí, señoras y señores. Ahorita hora. Vamos. Bienvenido, Shepard. Gracias. ¿Qué? No. 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 Anderson. Sabes lo que tienes que hacer. Voy a volver para ti. Y traeré cada fleet que pueda. Buena suerte. También, Shepard. No. 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 And Weak announ. Hala, mierda, que super robot. el niño se fue a la mierda el niño se fue a la mierda el niño se fue a la mierda no mames la bola el sistema está muy largo oh y llegan más calamardos mecánicos con calamardos y dejamos así la ciudad de los estados unidos y nos dirigimos a un país más pacífico donde vive el señor Goni lo vamos para allá más efectos bueno ese fue el demo hablaban demasiado y tuvieron que cortarlo un poco y vean con cortada el video me duró inclusive 20 minutos así que me despido fitdukes activa la de favoritos comenta oh que es el demo tan largo y nos vemos hasta la próxima vamos a ver si salgo más saldrá algo más espero que no saldrá algo más ay no me jodan le he hecho muy largo el demo puta creo que todavía continúa más estoy adelantándolo todo rápido bueno todavía va a continuar la historia el demo es súper largo así que vale la pena bajárselo si eres fanático de esto así que me despido me fui dukes activa la de favoritos y ya no puedo subir más porque el gameplay es muy largo un abrazo chao chao